La hoja de texto, juegos, demás. Yo me la pasaría jugando todo el tiempo, que siempre me encantaba jugar de pequeño en la compu. Cuando me ponía a hacer deberes, en lugar de hacer los deberes, jugaba. Pero bueno, esta es una buena herramienta. Jugando y aprendiendo jugando también, que es parte de los juegos que trae Enlés. Así que ya sabe usted, por solo 40 que sales al mes. Qué gran oportunidad. Así que no deje, por supuesto, de aprovecharla, de ingresar y de disfrutar todo lo que tiene el... Enlés, esta CPU, esta computadora. Exactamente. ¿Qué puede ser? La tele. Lo que pasa es que es de todo, claro, la conecta a la tele y ya es su computadora. Así que ya sabe usted, la recomendación está hecha y pues gracias a Enlés, nos vamos a un corte ahora. Exactamente. Vamos a una pausa, quédense por ahí, que ahora regresamos con la cocina. Enlés, la computadora que revolucionó la educación, presentó... La tormenta siempre va a salir el sol. ¡Qué nueva, qué nueva, qué nueva, qué nueva, qué nueva!